¿Qué es la ley de la memoria? ¿Qué es la ley de la memoria? El conjunto de instituciones de carácter mundialista, con ramificaciones lógicamente más locales, que yo creo que son los grandes potores de todo este tipo de situaciones. De transformación de la sociedad y, por lo tanto, los sistemas integrativos. Hay una institución que a mí me parece que es especialmente relevante, que es la OCDE, y que yo ya la llamo el Ministerio de Educación del Planeta Tierra. Y eso no tenemos nada más que ver. Cualquier documento que hace y como a partir de ahí, todos los países del mundo, o casi todos, y algunos que lo ya no controlan fuertemente, pues empiezan a acomodar a todo lo que está diciendo. La Organización Mundial del Comercio, que es la que nos va a privatizar, la que va a forzar la privatización, el FMI, la RT, incluso esas fundaciones filantrocapitalistas. Ustedes en Madrid conocen bien una de ellas, la que persigue Patricia Botín, y el Vaticano y la Conferencia Episcopal, me gusta decir, más que las iglesias, y luego veremos un poquito más adelante, y los partidos políticos más conservadores. Es una nueva narrativa donde, de pasar de preocuparnos por las desigualdades sociales, las desigualdades económicas, las desigualdades culturales, de repente empezamos a ver que lo único que ya que nos preocupa, y que debe ser la finalidad y motor de todas las decisiones sobre los sistemas educativos, es las necesidades de una economía productiva. Claro, a partir de ese momento ustedes van viendo en la propia ley, el vocabulario, los conceptos motores que organizan esa ley y organizan nuestros significados, y verán cómo cambiar de lo que era la preocupación y la obsesión, se puede decir, de las leyes que tenían una mayor preocupación por la justicia social, a preocuparse exclusivamente por otro tipo de finalidades del sistema educativo, como es la ampliabilidad. A partir de ahí verán como palabras como ampliabilidad, calidad, eficacia, evaluación, competencias, estándares, participación, buenas prácticas, entre comillas, innovación, acreditación, excelencia, dominan todo el discurso. Busquen las otras palabras, autonomía, justicia, responsabilidad, capacidad crítica, libertad, tolerancia, colaboración, creatividad, autorealización, colegialidad, reflexividad, todo este lenguaje se nos fue desplazando. Y el otro, incluso algunos conceptos que lógicamente son muy polisémicos, ya no los definen en una determinada dirección. De hecho, que hablemos de calidad y que hablemos de excelencia, pues todo nos aceptaría y estaría de acuerdo con eso, que eso no habrá grandes objetivos. Lo que pasa es que tal y como nos definen, ya hasta nos valorizan, porque lo resignificaban en otra dirección. Entonces, fíjense incluso cómo cambió y dónde se vio. Realmente lo que pretendían era en el primer anteproyecto de junio de 2013. El primer borrador, la primera línea, las dos primeras líneas empezaban diciendo, la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. Busquen cualquier ley, cualquier parte del mundo que empiece con semejante reduccionismo, lógicamente, ante las críticas recibidas, ahora, en un nuevo borrador, pues hicieron un preámbulo más o menos bonito, que no se justifica para nada con todas las medidas que vienen después, porque no aparece ninguna medida para hacer una realidad. O sea, empiezan ya diciendo una especie de puerocentrismo bastante increíble, que es los alumnos en el centro y la razón de ser de la educación. Hombre, yo creo que debe ser más la ciudadanía y lo que eso significa, y a partir de ahí miramos cómo debemos educar a esos chicos y chicas. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas y pensamiento propio. Luego veremos con qué estrategias se hace todo eso. Todos los alumnos tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. Atentos a esta palabra, talento. Una palabra muy bíblica, con un significado muy, bastante, peligroso. Para ello, organizando un poco más, a mí se me ocurren como 12 grandes características que tiene esta ley. Primero es una ley sin justificación. No me quiero extender ahí porque somos ustedes muy conscientes de eso. Es decir, no hay una análisis, no hay un libro blanco, un libro verde, lo único que quieran ustedes, que analice este sistema educativo que tenemos ahora en este momento. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus puntos débiles? Y, por lo tanto, ¿con qué medidas podemos llegar a ello? Analizar un sistema educativo significa pensar inmediatamente en todo un conjunto de decisiones políticas, en el sentido positivo de la palabra, porque es otra de las palabras que nos quieren pervertir el significado. Que parte primero de un diagnóstico, así somos, así queremos ser, y a partir de ese momento elaboramos las estrategias. Claro, cuando uno ve también en esos párrafos de ese preámbulo, encuentra medidas que aparecen y filosofías que aparecen, porque son muy llamativas. Dice, la reforma de la 11 se apoya en evidencias que no presentan. Y recoge las mejoras prácticas comparadas, no presentan ningún informe de estudio. Los principales objetivos que persigues la reforma son reducir la tasa de abandono temprano en la educación. Mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales. Recuerda que empiece, y es, tanto en la tasa comparativa de alumnos excelentes, como en los titulados de la educación secundaria obligatoria. Y mejorar la aceleridad y estimular el estímulo emprendedor de sus clientes. Fíjense, como ya en ese primero párrafo, a pesar de que lo meten en un contexto discursivo bastante confuso, en el sentido de que luego uno acaba de ver con qué medidas hacen eso, y ni los datos en los que dicen basarse, porque en estos estudios y prácticas comparadas aparecen en un lado para justificar lo que están haciendo. Al revés, los únicos datos que realmente está basándose esta ley es el informe PISA. Y ahora, en las últimas semanas, a través de la prensa, el Ministerio de Educación, pues, llegó a conocer el informe PISA, que es lo mismo que PISA, solo que en la educación primaria, y con algunos otros países diferentes participantes. Es una ley exclusivamente partidista. Es una ley que en ningún momento trata de poner de acuerdo a esta sociedad y abrir un gran debate ante un problema que nos debe preocupar a todas y todos. Sino que, de alguna forma, son esos compromisos políticos e ideológicos, junto con un montón de prejuicios que tiene el Partido Popular, acerca de lo que está aconteciendo en las aulas, y sobre todo en las aulas de la red pública, los que van a guiar las medidas que proponen y que no pretenden debatir. La problema fue que no hay una red, si puede decir, mínimamente democrática, que garantice ese debate democrático en que puede participar todo el mundo. Lógicamente, es una ley, yo creo que es una de las filosofías claves y motores de toda la filosofía del sistema educativo, incluso, pues, ahora lo estamos viendo con mucha claridad del sistema sanitario. Son las dos grandes esferas que, lógicamente, esa Organización Mundial del Comercio, pues, está presionando, y lleva presionando mucho tiempo a los gobiernos, ¿no? Son las esferas donde todavía, en un mundo privado, tiene posibilidades de incrementar sus posibilidades de negocio. Claro, ¿eso qué significa? Sustituimos el ideal de educar ciudadanas y ciudadanos por el de preparar mano de obra para el mercado laboral. De ahí esa obsesión por la ampliabilidad y por el carácter emprendedor. Conceptos que, tal como aparecen puestos, nos meten de rondo otra filosofía, que es un modelo de producción capitalista, que único que se está planteando. Porque habría otro modelo para interpretar eso, otro modelo productivo, por ejemplo, lo podemos llamar socialistas, alternativos, progresistas, solidarios, etc. Donde, claro, en vez de buscar tanto esa ampliabilidad, buscaríamos esa ampliabilidad, pero en el sentido de la comunidad. Entonces, ¿qué tipo de empresas y de trabajos vamos a diseñar para que todos los ciudadanos podamos mejorar nuestro sistema de vida? Y claro, y hay un frente al emprendimiento del empresario capitalista, es un emprendimiento socialista, o más solidario. Es decir, es formar personas que abran y montan empresas, a nivel colectivo, al servicio de toda la comunidad, para mejorar esa comunidad, no para enriquecerse quien tiene la suerte de idear determinado modelo productivo y acompañarlo de un suficiente marketing para hacernos a todas las personas satisfechas si no compramos sus productos. Claro, esta gran filosofía, que inmediatamente nos va a condicionar ya qué tipo de asignaturas, vamos a tener ese sistema educativo, con qué tipo de contenidos dentro de esas asignaturas, lógicamente qué tipos de metodologías didácticas, formas de organización y, por supuesto, qué modelos de evaluación. Todo eso va a venir condicionado un poco por esa filosofía. Pero claro, inmediatamente, PISA nos dice rápidamente y los discursos por activa y por pasiva que lanzan desde el Ministerio y desde los medios de comunicación que tienen a Giles, es que lo que hay que mejorar es PISA. Y hay que reintroducir. Y por lo tanto, ellos no tienen, entrebamos, no vergüenza en decir que lo que hay que es aumentar el número de horas para esas materias. Lógicamente, reduciendo ese número de horas a las demás materias, ¿no? Materias que deberíamos decidir sobre la base de formar una ciudadanía democrática preocupada por la justicia y carrera solidaria. Lógicamente, no abre la más mínima posibilidad al debate sobre la cultura básica. A mí, realmente, es una de las cosas que más me está preocupando en este país. Es decir, nadie, no hay un espacio que levanta realmente qué contenidos, qué materias deberían estudiar los estudiantes, de qué forma y con qué contenidos y qué grandes temáticas específicas hay dentro. En un mundo que tiene montones de revoluciones culturales, de producción del conocimiento, de todo. Y seguimos con la misma articulación de hace siglos, de las enseñaturas. Y a lo mejor hasta de los contenidos que hay dentro. Todo ese tipo de debate está cerrado, no aparece. No se abre, y no sólo no se abre, sino que el Ministerio de Estas Materias yo decido, los contenidos, todos. Y, por si acaso, ustedes dicen, bueno, ya me los interpretaré yo, ni de broma. Yo decido, los estándares de rendimiento y pongo las pruebas de evaluación. Como cabe. Nos cerraron todos. Imagínense algunas materias decididas por este Ministro de la Españolización. Por supuesto, no hay ninguna estrategia para la actualización de esos contenidos. Y mirar, pues, una cosa que debería ser preocupante y que está debajo de cualquier análisis de fracaso escolar. Es que los estudiantes, hoy, siguen preocupados y preguntándose ¿esto para qué sirve? Están estudiando contenidos auténticamente irrelevantes, desactualizados, y presentados de una forma incluso muy abstracta, con lo cual, hasta los que pueden ser más relevantes, más imprescindibles, resultan incomprensibles para esos estudiantes. Claro, y me interesa resaltar una cosa que es básico y que seguro que ya que hay de los tres muchísimas veces se me afecta. Pisa solo mide tres cosas. Mide la comprensión de toda la alfabetización matemática y la alfabetización científica. ¿Qué no mide? Pues si tienen ganas de que se listar. ¿No decíamos que había de formar una persona íntegra en todas sus dimensiones? Pues, ¿dónde esa persona acaba? Por ejemplo, todo el mundo de las ciencias sociales, el mundo de las humanidades, que es el mundo con el cual interpretamos, construimos y dirigimos esa educación más científica y esa educación tecnológica. La que le da sentido a eso, a esa formación tan imprescindible, para esa imperiabilidad, todo ese campo desaparece o quede reducido al ámbito de las meras humanidades. Porque eso nadie lo evalúa. Y ahí entran todas las materias. Es decir, los estudiantes no acabarán con una formación mínimamente histórica y la historia lo que nos va a permitir pues hasta no caer en errores que tenemos en el pasado. Ser conscientes de ideales que tuvimos, qué frustraciones fuimos construyendo hacia el pasado y construir un mundo de posibilidades. Son las ciencias sociales, el mundo de las humanidades, las que abren un mundo de las posibilidades, las que permiten la reflexibilidad sobre la propia ciencia y tecnología que tenemos y la propia ciencia y tecnología que deberíamos tener. Todo ese mundo de reorientación va desapareciendo. Por supuesto, las otras formaciones más de la sensibilidad de las personas y todo. Eso ya queda auténticamente en marido. En un país como este que está en la historia de la humanidad yo creo que fundamentalmente por sus aportaciones al mundo artístico. y aquí tiene toda una calle que todo el mundo viene a visitar. Pues el sistema educativo no contribuye para nada, que nada de eso se pueda perpetuar y hasta que se lo podamos explicar a las generaciones y personas que vienen de fuera porque ningún estudiante estudia nada lo que hay en estos museos que están por aquí cerca y muchos otros más que en todo el mundo. Claro, pero es que hasta tienen el valor de decir en su propio preámbulo en esa constitución en este anteproyecto de ley pues reproducir un artículo de la constitución española que está bien recordarlo. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. ¿Eso no te aparece? ¿Con qué medidas van a hacer eso? No aparece. Pero es que además se está pasando desapercibido algo que está sucediendo y que ahí está ratificado por el ministerio. El anterior gobierno socialista ya dejó firmado y admitido que además en la prueba de misa de este año que es la próxima pública el próximo año además de la alfabetización de toda de la alfabetización matemática y científica hay que meter la educación financiera. no la educación económica cuidado porque es muy diferente y si ustedes van mirando las medidas que fueron sacando los informes los documentos de la propia OCDE sobre esta materia que son cantidad y a mí sinceramente me extraña el silencio que hay sobre esta temática pero yo le voy a reproducir lo que tienen esos organismos raros que me entiendo yo. Hay que hacer claramente y eso ya lo decía antes los contenidos obligatorios los recursos didáticos la formación del profesorado le corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores al Banco de España al Ministerio de Educación y hasta crearon un portal que en principio se llamaba GTS para que no nos desorientemos y ahora ya son finanzasparatodos.es pero que ustedes marcan incluso GTS y ya verán como entramos muy bien. Eso viene de una obsesión que tiene la OCDE y que fundamentalmente yo la detecto fundamentalmente a partir del año 2003 por una serie de comités y cuestiones que montaron dentro de esa institución para ver la formación de ese tipo de estudiantes y preguntar ¿cómo podríamos formar a esos alumnos con ese tipo de formación? El G8 tiene declaraciones muy contentes sobre la necesidad de incorporar todo eso y la OCDE tiene una red enorme y la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya editaron en el 2008 un plan de educación financiera también indebidamente. Pero para que vean más claro esa educación financiera no se va a aplicar en todos los países de la OCDE los primeros a los que se les va a aplicar son 18 países ahí tienen listado España, Australia Bélgica, Brasil China Colombia 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 Eslovaquia Eslovenia Estados Unidos Estonia Francia Israel Italia Letonia Nueva Zelanda Polonia y la República Checa Curiosamente los que sacan mejor el rendimiento no están no están Suecia Marruega hasta la propia Alemania que no se habla pero las decisiones financieras es una importancia para las familias para las familias de planificar y invertir adecuadamente la educación de sus hijos y hijos es una educación para acostumbrar a la gente a que impierta se endeude y de préstamos y cosas progresivas uno de los que acabo de ver dice que todos estudiantes norteamericanos por ejemplo que acaban una carrera universitaria el 80% de ellos acaban todos con una deuda con una hipoteca que tienen que pagar un préstamo que tienen que pagar a los bancos y en este momento la misma crisis y la burbuja financiera que nosotros incluimos la reconstrucción la están teniendo ellos con los estudiantes que acabaron sus carreras empezaron a trabajar y que no su mercado laboral no nos permite ganar aquellas cantidades de dinero que les permitirían ir cubriendo y parando sus aportaciones mensuales claro ahí tienen una serie de noticias que están apareciendo hay un montón de documentos y de líneas de intervención que lleva desarrollando la OCDE los principales ejes a través de los que están convenciendo a los gobiernos que hagan este tipo de educación que ya digo es educación financiera y en un momento añaden o hablan algo de educación económica que sería una filosofía totalmente diferente es la que tú piensas en los modelos productivos que hay en esa sociedad cómo podemos mejorarlos cómo todas las personas pueden vivir mejor y cómo podemos evitar la explotación ningún financiero se preocupa de eso y para que evidentemente las cosas suceden aunque no hay mucha publicidad aquí en Madrid en el mes de mayo tuvieron el primer congreso mundial o la primera conferencia mundial de educación financiera en la red todavía se puede bajar que yo si no lo retiraron todo el programa de los intervenientes verán a quién le preocupó eso y quién asistió hoy pues toda la gran banca ninguna sola representación de lo que podemos llamar la banca solidaria y de la alianza global esa que hay de la consolidaria donde está anterior o si ese tipo de banca sino solo eso las agencias esas de rating y la Comisión Nacional del Mercado de Valores gente de ese tipo de todo el mundo digo porque da la sensación de que estas cosas no están ocurriendo y no aparece para nada ninguna referencia de Estado de Alonso pero si el próximo año aparece los resultados en el informe PISA ya se puede imaginar que en ese 50% o más que dicta el Ministerio influirán algo relacionado con esto es una ley además destinada a mercantilizar clarísimamente ese sistema educativo es reforzar todavía más acelerar todavía más la política de promover la privatización de los centros escolares y eso se hace con dos medidas muy fáciles una medida que es la que yo dice las evaluaciones externas y otros son los rankings del centro es obligatorio ya que las familias antes de matricular a sus hijas o hijos en un centro reciban la información de los rendimientos que está teniendo la alumnada en ese centro claro lo que se trata es de construir y visibilizar la idea de que las instituciones públicas funcionan mal eso es la gran posición que hay y no se les ocurre tomar medidas para intervenir sobre ellas no, no visibilizar acentuar eso exagerar eso para que la gente se reubriendo a otro tipo de instituciones hay como 14 efectos que están súper estudiados que hay cantidad de documentación que nos hablan del peligroso de la peligrosidad de ese tipo de evaluaciones comunicadores de esas evaluaciones nacionales todo eso hay cantidad de evaluaciones incluso personalidades importantes que estuvieron a la cabeza de eso mire una de las que podríamos traducir en España como la secretaria de Estado de Educación que fue secretaria de Educación con Bush con Clinton y todo eso fue una de las principales promotoras y principales gerientes en todo eso en la necesidad de estimular la competitividad de evaluar externamente y hacer rankings estuvo dedicando década más de una década a ese tipo de política desde instituciones de gobierno su último libro es un alegato contra esto diciendo hemos metido la paz y tiene todo un libro decidiendo y organizando la perversidad de estas medidas y en este momento hay un documental que se llama Waiting for Superman o sea Esperando por Superman y en España lo subtitularon muy mal entonces es muy peligrosamente porque a las escuelas concertadas que se llaman escuelas públicas experimentales pero va a costar y entonces el mundo escucha con un poquito de ingresar que nos están diciendo aquello que están diciendo otra cosa que están hablando en los chatos bueno pues ese mismo documental que es el famoso abrió un portal muy fuerte en internet que se llama No esperamos por Superman No waiting for Superman y ustedes pueden entrar y una de las personas más activas aportando continuamente información sobre eso es Dairon Roderich ¿Qué efectos colaterales tiene todo eso? Que ya sabemos muy bien pues si hay un tipo de evaluación y eso lo sabemos primero como estudiantes que eran los primeros que nos interesaban cuando tú entrabas y portabas tres narices y le decía el profesor o no profesor ¿a qué iba a hacer? Si no, tú lo que querías es saber pero tú no evalúa y él te dice una cosa pero tú ibas a sus compañeros y compañeras y te preguntabas este año pasado no evalúo y ya te dicen realmente lo que importa pues aquí pasa exactamente lo mismo aquí ya no son solo los estudiantes es también el profesorado es decir vamos a reducir los contenidos que vamos a enseñar y las estrategias didácticas para que nuestro alumnado pase ese tipo de prueba eso lo sabemos por experiencia todas las personas que pasamos un año solo en el sistema que tenemos y si pasamos más por supuesto somos expertos a partir de ese tanto profesorado y estudiantes se acomodan a lo que demanda ese estado pero no como lo demanda sino hasta cómo lo interpreta el estado los contenidos se acaban fragmentando es decir volvimos a las asignaturas ustedes vuelven a mirarme y volvemos a una disciplinaridad de conocimiento horrible cuando hasta las universidades nos forzaron nos criticaron y nos sancionan si no queramos programas mucho más interdisciplinares una educación primaria y básica que era el único sitio que nos sabíamos que era clave que tenía que suceder así ahora volvemos a la disciplinaridad más libre es decir ¿por qué es lo que permite eso? y volvemos a la cultura lo recuerdan como asumen a aquellos que había al final de los libros de texto las perspectivas del conocimiento conflictivas desaparecen y aparecen como un falso consenso bueno el ministro ya lo dijo los temas conflictivos del currículo ¿se acuerdan cuando hablaban de la educación de la ciudadanía? los vamos a eliminar pues dígame en el reámbulo donde está la reflexividad del pensamiento crítico si desaparecen ese tipo de situaciones con el falso consenso no hay forma humana de establecer pensamiento reflexivo y crítico las culturas enunciadas que les voy a decir las interpretaciones y las voces de aquellos colectivos que siempre estuvieron ausentes y los voces de esos colectivos que el conocimiento oficial masacraba científicamente nos daba argumentos para justificar una falsa inferioridad de ellos todo eso por supuesto va a desaparecer no va a aparecer en los escuelos no se preocupen que nada de eso va a aparecer ahí por supuesto se perjudica el aprendizaje de los chicos y chicas de las clases más desfavorecidas y por supuestísimo vamos a que en un retroceso viene la integración de las personas con discapacidades pero no se quede cada centras porque nada de esto va a aparecer en un sitio de situaciones lógicamente las metodologías didácticas van a ser las necesarias para que su estudiante aprenda los tuquillos para las preguntas que puedan ser susceptibles de que hay en esas reválidas piensen ya incluso en una realidad que es mucho más ambigua y no está tan cerrada como va a estar este que va a ser la base de test como es la selectividad con la selectividad hay que desarrollar temas y son más amplios cualquier profesora o profesorado de bachillerato cuando le digan autonomía curricular se ríe dice no, no, mira yo tengo que adivinar cuáles son los temas de los últimos 10 años en las pruebas de selectividad y que los estudiantes sepan eso el resto de droga pues una selectividad hecha de esta forma todavía en su se reduce mucho más lógicamente volvemos a la política de libro de texto el gran negocio aunque ahora este ya que es muy costoso quiere ir a la maleta digital es lo mismo y a continuación volvemos a localizar lo que existe en todos los países donde hay este tipo de pruebas los libros de trucos los libros del set de eso donde aparecen las pruebas que cayeron otros años y las respuestas y eso lo sabemos todos es un mercado que existe en todos los países donde hay este tipo de pruebas para preparar los exames y para preparar las pruebas lo mismo que van suele pasar con carga de conducir yo no sé conducir pero tengo visto unos sitios libritos de esos para preparar los exames la preocupación vuelve a ser la disciplina la cultura el respeto obviamente todo estudiante cuando se encuentra con materias que no sabe para qué sirven con contenidos irrelevantes que no entienden y cuando se aburran las obras porque lo que estamos trabajando y decimos que es tan importante no acaba de verlo por la extracción como está siendo presentado pues lo lógico es que moleste o está muy socializado en una cultura del castigo divino o familiar o la propia institución o lo lógico es que moleste un poco y por lo tanto nosotros nos obsesionemos a través de todo ese tipo de cosas hablar luego de autonomía del profesorado es reírse a la cara de ese profesorado porque el sistema educativo funciona un poco como esa cama de todo gusto solo se va a enseñar lo que interesa de la forma que le interese al Estado a las comunidades autónomas o a los víboros de test que son los planos de testas de los fondos de los escolar y lo que es evaluable por test o vendible por eoindicadores de carácter cuantitativo no se preocupen que eso que veníamos hablando en las últimas décadas de los años 80 de las dimensiones más cualitativas y las metodologías más visibles se acabó eso pero lo curioso es que tú dices no, no te preocupes que este tipo de medidas se hacen para estipular a los malos profesores y profesoras se pudieron a lo mejor en un primer momento pensar en esa situación no lo sé pero hasta me puedo entrar con la buena fe a admitir eso pero con los años que llevaron eso ya se demostró que no es así es al revés aquellos profesorados que hacen innovaciones más radicales y más interesantes y donde implican algunos que piensen por ejemplo toda la dinámica que llevábamos en las últimas décadas de los métodos de proyectos métodos más globalizados y cosas de ese tipo eso no casa pues muy difícilmente te garantiza que sus estudiantes puedan sanitarse a ese tipo de pruebas por lo tanto lo que va a servir es para que ese tipo de estrategias vayan desapareciendo porque corres el riesgo de que tus estudiantes no aprendan que desaparezcan las relaciones profesoras-administración ya hace tiempo que dejaron de ser de colaboración y de que estábamos todos en el mismo barco y pasaron a ser de sospecha y de temor con este tipo de sanciones mucho más quien son ustedes como se sancionan en la propia ley ese tipo de cuestiones en función de los rendimientos que va a tener nuestro ordenado es decir se nos achaca el profesorado que en el anunado depende de nosotros hay un informe que hizo Ibn Hanusik que es un economista de la Universidad de Stanford y dice el 10% de los resultados de las notas de los estudiantes en los test menos del 10% dice se debe a la calidad del profesorado y dice 5 veces más importancia tiene la pobreza de Salomar las condiciones de pobreza de Salomar y es un con vista que no es de sospechoso de siquiera visto cosa que hace lógicamente es el instrumento para construir los rankings que es el resultado de las autoras de los rankings y es proporcionable a las familias esa información cuando matriculan a sus estudiantes a sus chicos y chicas se incrementan los niveles de burocracia y miren por donde un momento que dicen de recorte que están preocupados por las casas de dinero una medida de este tipo cuesta mucho dinero ustedes se imaginan ya no digamos que abran la posibilidad de agencias de evaluación externa que no la van a limpiar la controlada que es bien por supuesto pero es igual esa propia agencia se va a gastar muchísimos miles o incluso algún millón de euros en la construcción validación revisión y aplicación de esos tres a las aulas y se cuesta mucho dinero pero algún negocio a algunos amigos y lo que decía es que encima todo esto vuelva a entronizar como filosofía de evaluación y de inyección en el sistema educativo el positivismo que nos está primero ya desconfiando de todos los profesores y profesoras de toda la propia comunidad y nos tienen que decir todo lo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer considerando que somos auténticamente y todos sabemos que en esos situaciones escolares hay dimensiones que influyen y que son condicionantes es decir influye y condiciona a los resultados de nuestro alumnado el capital económico y cultural de las madres y padres y Pisa hasta lo vive y nos dice relativamente cuando analizas eso vas viendo que esa dimensión es decir el que una familia tenga un capital cultural importante sobre todo la madre porque nuestras obras todavía siguen siendo muy machistas y por lo tanto es la que se preocupa más de la educación de los hijos e hijas eso decide un porcentaje importante de las notas de ese alumnado las características socioculturales de la comunidad vecinal en la que está en el poder o de eso las experiencias y expectativas que hay en el entorno de ese tipo de estudiantes acerca del poder y del valor y la importancia de la educación y por supuesto los problemas familiares tenemos muchísimos estudiantes con problemas familiares las dotaciones del centro escolar algo que ustedes bien y saben que es lo que estamos hablando la política de recortes aquí en esta partida es muy brutalísima los proyectos curriculares del centro eso ya casi se acaba bueno ahora lo nos definirá el director o directora que impone la administración el tipo de evaluación los instrumentos incluso de recogida de información pero mi sentido es que según evalúas estás priorizando un determinado tipo de cultura escolar y de contenidos escolares entonces esto lo tenemos que tener muy en cuenta solo tenemos que recordar nuestro poder estudiantes tú estudiabas aquello y de la forma que lo iban a evaluar y nada más y todo lo demás ya te ponía y decir querentes y discutibles vale, vale para cuando tenga tiempo el número de horas que dedica ese profesorado a la coordinación a la preparación de recursos y de la actualización en una ley como nos acaban de aprobar hace poco tiempo entonces aumentan todo eso estamos en tu nave creando cínica porque claro no puedes aludir a que el sistema educativo no está formando la gente cualificada y que estamos sacando personas sin una suficiente formación cuando la realidad es que tenemos un mercado empresarial que es auténticamente ineficiente que no está capacitado para explotar la riqueza hablando de su propio lenguaje la riqueza que generamos que construyó este propio sistema educativo ¿ustedes conocen alguna estadística que diga que empresas se tuvieron que cerrar o no suprimieron abrir porque no había personal suficientemente cualificado en este país en un país cuyos profesionales se los están reclamando los países más poderosos del mundo pero es que los datos son tozudos estamos a la cabeza de Europa en jóvenes con sobrecualificación las personas que están trabajando en este momento entre 25 y 29 años en el 2007 ya tenían sobrecualificación estábamos a la cabeza de Europa el 48% de las personas que estaban trabajando estaban en puestos que se referían que se precisaba menos cualificación para desempeñarlo ¿no? cuando la media de Europa está en el 22 23% que expliquen esto y que nos digan que es la orientación hay o sea que empresas hay que precisan ¿qué? ¿dónde están en este tipo de actos? claro lógicamente como lo hay que observar el consumadismo es clasista si relajamos la comprensividad hasta los 13 años los 13 años ya empieza la posibilidad de encaminarse para los 14 y es obligatorio claro primero ya retrocedemos 42 43 años ¿no? a la ley general de 1970 que era la clase de esto y olvidamos el significado de lo que aquellos habían de cuál era el porqué la razón es porqué los países fueron construyendo esta necesidad de esta comprensividad y era obvio y es lo que va a pasar porque ya teníamos demasiados datos espíricos que nos decían cuando los estudiantes eligen letras, ciencias y formación profesional antes de tiempo pues asoma como una especie de gen cubierto que los genomas humanos no descubrieron y era que las clases sociales no han desfavorecido del medio corrente o se iban para afuera en una formación profesional las clases medias bajas iban para letras y las clases de acesión para ciencias eso sí cada uno diciendo su talento es que yo a mí no se me dan las matemáticas pero sí a todos se les daban las letras a esas clases medias hombre había luego un par de ellos que era lo que los sociólogos se llamaban el tipo de paserón que se llamaban los rehenes de la burguesía no, no cuidado que hay un obrero en la universidad eso todo se nos olvidó esas eran las razones de la comprensividad no eran otras que luego incluso se incrementaran en una sociedad donde el futuro es demasiado infierto ¿quién se imagina a qué se van a dedicar los chicos y chicas que están hoy estudiando en primaria o en secundaria? ¿qué mercado laboral va a haber? ¿qué necesidades va a haber? pues la única forma de garantizar eso es una formación mucho más cualivalente y que todas las personas tuvieran una buena dotación una buena base científica humanística y tecnológica es lo que te va a permitir adecuarte y convertirte en una persona flexible en ese sentido claro el clasismo ya sabemos lo que va a ser es quienes van a ir esta rama ya lo sabemos y encima los tutores orientadores son los que van a decirle a las familias para que decidan ellas y ya sabemos que familias van a aceptar tu decisión quienes te van a decir que no en el caso de que se te ocurrirá decirles que no continúen determinada línea que se asociaba ahora esto es como juego de la bolsa en los títulos de la bolsa hay unos que tienen mucha información y otros que tienen muy poca información y los que tienen información saben bien que cosas son las que merecen la pena invertir pero es que esa reclasismo esa derivación y expulse del sistema educativo de aquellos estudiantes que tienen más problemas y que entre valentes son los más pobres los más desfavorecidos se refuerzan además con esa línea que abren ahora nueva de especializar curricularmente a un centro las líneas de especialización curricular son las líneas de los centros para seleccionar qué tipo de estudiantes los interesan y con los que van a quedar muy bien en los ranquios y por lo tanto podrán seleccionar mejores familias todavía y cobrarles igualmente a través de las líneas tan indirectas que hay incluso una enseñanza con el par centros bilingües ya no lo significaba centros de excelencia determinadas especializaciones etcétera y claro si ahora no sale un informe como el que nos dice que los estudiantes están teniendo problemas con la lectura con las matemáticas y con las ciencias en primaria pues mira el genoma no tiene la culpa que yo sepa pues habrá que mirar y revisar medidas de intervención mucho más temporadas claro la educación infantil que fue una de las grandes conquistas que tuvo este país en las que nos colocamos en la guardia lleva mucho tiempo de terror en la presión la educación 03 hace mucho tiempo que ya está en muchísimos centros instituciones abiertas recuperando la idea de la guardería y olvidando la propia dimensión educativa pero es que eso lo dijo ver dijo que la etapa 03 era asistencial a ella les importa tener narices queda ahí eso donde las familias más acomodadas están todavía estimulando a la mujer ya cuando está embarazada porque distinta a la edilocer no me parece no o sea el ceto recibe estimulos por lo tanto imagines o sea como la información que tienen unos les permite hacer unas cosas y la desinformación que tienen otro pues todavía eso tenemos unas personas muy desfavorecidas que piensan que los niños y niñas no deben trabajar en la educación 06 porque ahora tienen el concepto de trabajo orientado un trabajo como realizador y potencial de esa persona y claro nos aparece como medida que redistribuye esto el esfuerzo pero sobre todo el talento es una cámarca la palabra el talento no dice no no tenemos se refiere los talentos claro los talentos son potencialidades que construimos en un determinado entorno es el resultado de ya digo un genoma humano no apareció ninguna posibilidad de ese talento pues cuidado con esa perversidad porque es lo que lleva en tiempo aquí lleva en día hace mucho tiempo cuando manipularon unas concursos de selección que hubo de personal lo explicó claramente porque dice no es teórica lo sacaron solo ese tipo de personas y dicen claro es que la inteligencia es que la inteligencia no es que la inteligencia y la fragilidad y no pasa nada no se lo mueve vuelven con esta palabra es muy peligroso y si leen a San Mateo todavía no es que la inteligencia es que la inteligencia es que la inteligencia es que la inteligencia y nos dicen cuidado la pobreza infantil está creciendo una barbaridad y desde los meses que se hizo este informe hasta lo que llegamos hoy aumentó porque todos los meses son atarparos no se puede pedirlo mientras eso siga aumentando estas cifras se van incrementando tenemos 2 millones más de 2 millones de niños y niñas que viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza la pobreza de los estudiantes menos de 18 años es el 24% de la población está en esa categoría el número de hogares con niños y niñas que tienen a todos sus miembros adultos sin trabajo se incrementó una barbaridad y se sigue incrementando mes a mes porque las cifras de paro siguen creyendo y encima decía el informe que cada niño cada niña que nace actualmente en España tiene una deuda pública de 15.570 euros revisen los datos de todas las instituciones públicas de la red que depende del gobierno y que de alguna forma tiene repercusiones sobre esa infancia las políticas de sanidad las políticas sociales y las políticas de educación los recortes son brutales ante una infancia que necesitaría incrementar todavía los recursos que le destinábamos encima se los recortamos tienen ahí todos los datos y eso lo sabéis ustedes bien en todas las partidas que hay ahí pero es que encima hay toda una serie de medidas que caracterizan y que explican mucho lo que pasa en nuestro sistema educativo tenemos muchos estudiantes extranjeros en el sistema educativo que está bien porque es una sociedad que vivimos que es global y que hay movilidad aunque ahora los intentamos por lo que se van en el salto afuera pero cuidado ese extranjero que es la palabra que utiliza el ministerio incluye procedencias muy diversas Europa América del Sur África y se distribuyen muy regularmente algunos van muy pocos a la enseñanza privada pero claro es que yo cuando salió esta primera estadística me quedaba asombrado porque había como muchos en la red privada que había que pagar diciendo uy como va a haber extranjeros ahí claro hasta que me di cuenta con los alemanes los ingles y son los locos son extranjeros y me distorsionaba el concepto y estaba mirando otro tipo de niños que en los días solo la pública América alguna concertada de la iglesia que no sé que están muy bien organizados entonces siempre hay un sector de la iglesia que escoge y se pregunta ese tipo de gente pero son solo uno cada ciudad más o menos que el resto ya les da un otro tipo de situaciones y hasta recuerdan que hace unos años el defensor del pueblo retiraba de las orejas al gobierno diciendo que eras escandaloso la concentración que estaba diciendo de estudiantes en las redes públicas y concertadas y la distribución pues por comunidades es clara porque la vida española es una vida muy diferente según se mira en cada comunidad los pobres compensan a los ricos y hace que los ricos no aparezcan tan ricos porque no distribuyen cosas por el tipo pero uno va mirando y los comunidades no ricos pues lógicamente este alumnado lo elimina más rápidamente y lo concentran en esa red de estudiantes claro pero es que además en la población gitana queremos datos que son preocupantes y que están ahí es que no se nombra la palabra población gitana cuando en una ley como esta es un colectivo suficientemente importante como para que tuviera que aparecer y hubiera medidas para tomar algo de eso no hay nada de eso y los datos científicos son muy fuertes el 80% de la población gitana abandona antes de finalizarla eso claro y esto además se cierra además de todo ese tipo de recortes con las relaciones que ya digo es volver a modelos de hace 40 años etc claro es una ley muy conservadora además porque aquello que decía de formar personas responsables y castillas etc desaparece es que desapareció la educación de la ciudadanía y los derechos humanos y me importa poco hasta que fuera como asignatura sino todas las materias y núcleos que podían trabajar esto eso sí si leo un poco más de inmediatamente el último morador bien que desapareció aquella materia que se llamaba educación cívica y constitucional que era la que pretendían sustituir la educación para la ciudadanía sin los temas conflictivos decía bien y ahora la colocan como transversal después de los quesitos de la educación transversal en este país entonces dice pero este es un contenido transversal para toda la gente o sea el cinismo es auténticamente increíble etc claro y lo curioso es que la ética queda optativa porque claro quien va a definir las metas los valores las interpretaciones del mundo para unos va a ser la religión y para otros va a ser la ética claro pero cuidado que no es cualquier religión es la religión católica tal como lo interpreta y abandena el Vaticano en la conferencia episcopal aquí dice es la religión que consolida o instala aquellos estudiantes que la piden acusar valores como la obediencia entre paréntesis sumisor el sacrificio o sea el trabajo alienado la caridad frente a la justicia el esfuerzo ante la explotación la paciencia ante las injusticias y el sufrimiento frente a la sin razón y los abusos y aquella de la educación reflexiva y crítica con que se consigue con esta religión porque su grave es esta religión porque hasta podría haber otro tipo de religión también yo decía ustedes imagínense que este país fuera dominado por la teología de la liberación ni de broma no aplaudible como obligatoria lo digo porque para hacer ver que muchas veces no es tanto la asignatura cuanto lo que esa asignatura conlleva porque una teología de la liberación pondría mucho énfasis en la justicia social en el compromiso con los pueblos y las personas más oprimidas y desfavorecidas en la cooperación y cosas por el estilo que vaticano y la monja y el descoma no hacen eso cosas por esto es una vez que les voy a decir si ya no están frente a las sentencias y la argumentación que debería tomar en consideración esta ley mientras que si tenemos la constitución que tenemos y no la van a avaliar lo lógico es que aceptas en la interpretación de un tribunal constitucional pues claro no les importa y ya lo aseguran por ley lo especifican muy claramente y recurren por aquello del progresismo a un documento de la UNESCO de 1960 claro 1960 ¿ustedes saben la cantidad de convenciones de derechos humanos y de matizaciones que se hicieron a los derechos humanos desde 1960? es un número increíble increíble y hasta la convención de derechos de la infancia de 1989 podrían olvidar ni de nada esto es una concesión exclusivamente a posos de las religiosas auténticamente fundamentalistas y clasistas el opus de el retinario de Cristo no hay nadie más dentro de un texto esta es la negociación con la iglesia sino con esta conferencia episcopal porque hay otros cristianos y otras religiones que no concuerden con este tipo de sexo hasta ni eso por eso digo que lo importante muchas veces no solo también la asignatura que lo es yo estoy decidísimo y lo tengo clarísimo y la educación súper laica pero es que además es eso es que encima por ahí nos quieren meter otra cosa que no tiene que ver con eso y mucho más pero es una educación re-centralizadora no me voy a meter en todo el tema del lenguaje y del idioma que eso es gravísimo lo que eso significa pero en el sentido de que para las materias troncales que deben ocupar más del 50% del horario escolar y cuando tú dices más ya se encargan algunos y te dure bastante más sobre todo si esos van a ser los contenidos que me van a evaluar lógicamente pues que haré más horas para que yo quede bien en PISA y que mi colegio quede fenomenal y pueda pues seguir seleccionando estudiantes que me dejen mejor claro el Estado selecciona para eso también los contenidos y las evaluaciones finales o sea todo la interpretación de todo ya podríamos cerrar hasta las facultades de educación o escuelas de magisterio o la institución nuestra de izquierda porque si ustedes saben leer y escribir con tal de leer y escribir lo que nos dicen que tenemos que hacer ya está no necesitamos estudiar ni hacer nada y encima para las autonomías que dejan ciertas cositas así tal cuidado que también nos van a controlar la evaluación es decir es una política auténticamente de sospecha de los fiscales porque la revalda y las evaluaciones externas asumen una sospecha es que están pensando que nuestras evaluaciones y evaluaciones que además están hechas por los claustros de los centros también somos todos una panta de mangantes o de generosísimos etcétera cuando al revés las estadísticas que nos están diciendo es que en la pública parece que somos demasiado exigentes incluso porque es el mismo estudiante en otras redes privadas pues es evaluado mucho más generosamente pues nada es una política de auténtica sospecha entonces nos evalúan a nuestro alumnado en la pública de rendimiento todo ese tipo de cuestiones y además van a agarrar y poner a su servicio exclusivamente a la dirección de centros que interigen porque más del 50% de quien compone ese comité de votación no tiene la administración encima es una falsa democrática que dice no, no 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 hay representantes de profesores y de las familias digo oiga mire eso se llama marcar las cartas de una baraja si usted se va a ser más del 50% y puede ser relegible pues a perpetuidad y no tiene que ser del centro claro eso es dejar algo en las manos de unas personas que en principio pueden ser muy nobles y muy sensatas y muy racionales pero también hay personas que no son sensatas ni racionales ni nobles y por lo tanto deberíamos tener instrumentos que previniesen que las personas no son seres energéticos es una ley anti-educación porque la educación siempre se preocupaba dentro de las cosas de mirar los recursos como se utilizan las condiciones todo lo que hay se explica en la primera ley decían clarísimamente lo que importan son los altos no los ínfos las inversiones el contexto de comprar los recursos las dotaciones nada de eso claro en esta ley dicen no no ahora las agresiones vamos a meterle un pociente contextual eso yo no sé que es como se va a vivir y lo que eso significa y por supuesto vamos a los modelos de lápiz de papel etc eso es la ley autoritaria como decía antes no hay posibilidad de participar en ese debate ninguna asociación profesional sindicato partido político que no sea de derecho o de su eje puede participar y los otros deben estar participando o tenerlo que lo llevamos bien pero algunas medidas que van saliendo etc es decir en síntesis es una ley donde solo tiene un lado organismos como 12D las organizaciones más mundialistas de carácter neoliberal la Conferencia Epistopal y del Vaticano todos los economistas incluso de carácter neoliberal las fundaciones filantrocapitalistas hay que una de ellas la Fais aquí los grupos de presión más conservadores y liberales y luego se les llama G7 G9 G20 lo que sí tenemos claro es que no tiene voz del profesorado la alumnado ni los familia ni los sindicatos ni los alejes ni la fruta hay organismos voces de ese tipo y finalmente es una ley que podemos decir que está hecha para justificar esta política de recortes del PP porque no modifica sino que está de encuadre todavía vigente el real decreto de 20 de abril dividido en subjetes de racionalización preparada más de gasto público en gran vídeo de clínica rayos de alumnado incrementadas jornadas relativas y dedicación del profesorado más dedicadas a impartir lo que es clases y menos a las coordinaciones y a las organizaciones y cosas de un estilo políticas de institución de profesorado recortadas la formación de financiación de becas ayudas al estudio ayudas a conero todo eso recortado etcétera eso es el cuadro que están teniendo esta ley que no se modifica y que no hay medidas ni un la ley de acompañamiento que tendría que existir como este es para la ley de financiación o como va a hacer posible eso al revés la creemos es una ley de reformas que ahora se llama racionalización claro se nos olvidaron cuáles eran las finalidades del sistema de becas que era hacer realidad la igualdad de oportunidades formar una ciudadanía solidaria y democrática mediante una educación que tenía que ser antirracista anticesista anticlasista no homofóbica inclusiva laica integral etcétera eso es lo que me va permitir incardinar de convertirte en un ciudadano más solidario y más crítico en esa sociedad esa palabra que también utiliza que en el triángulo y olvidamos algunos datos y solo otros datos rápidos que no hay un estudio clave y realmente no se acompaña de un estudio que nos diga por qué está habiendo abandono escolar y hay muchas posibles razones en el tracción de esas finalidades del sistema educativo la irrelevancia de contenidos y tareas escolares hace poco de fácil el otro día que había un mercado laboral que ahora ya no existe las dificultades de aprendizaje y los inadecuados apoyos escolares el escaso capital cultural y familiar de determinadas familias la poca motivación que esos chicos y chicas recibían desde sus familias y de sus entornos en la medida que eran entornos desfavorecidas la inadecuación de clima escolar dificultades para ingresar incluso en el sistema educativo una vez que lo lograman etcétera y yo creo que a través de los debates y los análisis que iban saliendo que en los últimos años se iban produciendo teníamos como grandes retos que incluso no obligaban para nada a poner patas arriba ese sistema educativo como otra ley porque todos decíamos hombre sabemos el fracaso de la repetición de curso que había que eliminar eso y hacer otro tipo de estrategias para eso en esta ley se permite que la escolaridad obligatoria se pueda repetir tres veces una en primaria y dos en secundaria tres veces mantener que había que mantener esto con nuestros 16 años y sabíamos que había problemas y sabíamos también que la clave estaba en esa formación de profesorado y por eso se forzó ese máster de formación de profesorado que no es todo lo que debía ser ni mucho menos pero sabíamos que había una gran clave gracias a la clave porque está en otros países que decirme es que nosotros inventemos la cola pero es que ya está inventada había que ofrecer una gran variedad de materias optativas porque las matemáticas se pueden aprender de 80.000 formas y a través de 80.000 estructuras disciplinales o de organización de contenido diferentes y ahí estaba la clave claro si tú no lo haces todo eso en esta caso se te va a llamar más fácilmente prestar atención a los proyectos curriculares de centro garantizar el elegismo impedir la selección segregación y los agrupamientos de estudiantes por sexo en clase social y capacidades que es la gran realidad en este país reducir el número de docentes en parte en materias para las que no estén capacitados eso también lo sabemos financiar a los centros en función de las necesidades del alumnado y sus familias no a todos iguales ojo este criterio y meta y un más de más necesito ratios en función de las necesidades a mí el problema de la ratio me parece falso como está planteado 40 estudiantes en un colegio de la opus hasta me parecen pocos si son iguales pero 15 estudiantes en un centro súper desfavorecido que va a retar son muchísimos porque cada uno es diferente ese se preparará a rato no al otro ¿qué diferencia hay? si son todos iguales tú explicas la cosa todos de la misma forma y te lo van a entender todos y con el mismo recurso y parten todos de la misma y tienen el mismo estímulo y el entorno cultural fuera entonces aumentan la red de la y por el más un otro eso no hay nada que contemple nada de eso ratios en función de las necesidades de cada cítula incrementar los recursos y las dotaciones de los centros este país se gastó demasiado en el libro de texto abrió un negocio ahí brutal y confundió lo que son recursos didáticos informativos de calidad de laboratorios de redes etc con el negocio del libro de texto que hasta va sin clara que pongamos un poco de copa a eso si realmente nos preocupa la educación en una sociedad que llamamos informacional que tiene tantos recursos informativos y el sitio más pobre informativamente es el aula muchísimas de porque hay muchas excepciones cosas de esas y los gobiernos tienen pánico al meterle manos en negocios son muy poderosos digamos se ve bien lo que significa santiñana o grupos de ese tipo incrementar los recursos y dotaciones atraer algo que hasta la propia CD dice alguna cosa es muy interesante en algún momento y este por ejemplo es un eslogan que ellos tienen atraer apoyar y retener al profesor más competente en los centros con mayores dificultades la política está al revés eso se va a otro claro eso es una carga de dinamita contra la función de esos sistemas educativos de la igualdad de oportunidades de formar esa ciudadanía solidaria y democrática de convertir y crear una ciudadanía activa a través de una educación inclusiva pero en el sentido radical de la palabra un proyecto político que está destinado a identificar y superar todos los obstáculos que impiden o dificultan acceder a las instituciones escolares participar democráticamente en esas aulas y tener éxito o sea la educación inclusiva sacando el renuncinismo que muchas veces algunas personas llevaban no solamente hacia el mundo de las personas discapacitadas la educación inclusiva debe ser un modo de desmontar toda esa arquitectura de exclusión y de desigualdad de oportunidades que existe en esta sociedad y por lo tanto de construir y evitar la propia autoculpa culpabilidad y autoadvio que muchos demasiados estudiantes también aprenden en otro sistema educativo yo creo que la educación pública todavía es posible debo la última palabra que tenemos que no vamos a estar aquí gracias aplausos 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 aplausos